En Oruro por la Copa, Simón Bolívar o Alberto Villarroel San José aseguró su presencia en la segunda fase del torneo tras vencer por tres goles a uno a Cooperativa Minera Popó en el Estadio Jesús Bermúdez. John Jairo Villegas, Percy Loza y Brian Sobrero fueron autores de los tantos para el equipo de Eduardo Villegas, mientras que Geller Ayoví descontó para los mineros. En Santa Cruz, 24 de septiembre ganó y continúa dando batalla en su zona. El fin de semana venció a Universidad por 3 a 0 con doblete de José Enrique Miranda y tanto de Alejandro Cervantes. Las canchas súper bien, mi rival estuvo muy bien, pero nosotros supimos convertir los goles, ¿no? Sí, estamos parando de cosas y ese es el objetivo, ascender a la liga profesional, ¿no? En Tarija, por la fecha 7, García Ágreda y Ciclón empataron sin goles, perjudicándose en la intención de buscar la clasificación a la siguiente ronda. Quedaron ocupando el penúltimo y último lugar de las posiciones. En estos últimos años fuimos protagonistas de esta competición y creo que nos tocó esta vez estar al límite, ¿no? Entonces, prácticamente unos puntos que no pudimos conseguir tanto de visitante local por la falta de efectividad. Así que, bueno, creo que ahora se ven los resultados de lo que llaman los goles, ¿no?